¿Qué es la Universidad de Puerto Rico? Primero que la universidad para mí es parte fundamental de creer en Puerto Rico, que nosotros queremos la Universidad de Puerto Rico, necesita que se le despolitice, se le descentralice, al igual que las demás agencias, y vamos a implementar el mismo mecanismo, la misma receta que vamos a utilizar para las otras agencias. Uno, la Junta de Síndicos la vamos a escoger de unas propuestas de parte de estudiantes, profesores, grupos de interés que van a someter quienes van a hacer la Junta de Síndicos. Y la administración de la universidad será a través de una cooperativa especial, donde habrá una cooperativa en cada recinto, en cada facilidad, recinto universitario va a haber una cooperativa para administrar ese recinto, a la vez que la Junta de Síndicos y los directivos son escogidos solamente de esas personas recomendadas. También a través de esas cooperativas, entonces, la administración va a ser una despolitizada y enfocada en sacarle el máximo a los fondos presentes, que son muchos. Y una vez eso, integrado a nuestras prácticas de autosuficiencia energética para que la universidad pueda producir su propia energía, reduciendo los costos, atado a las propuestas de desarrollo económico, transporte colectivo a nivel isla, para que los estudiantes puedan llegar de una forma mucho más económica. O sea que estamos hablando de hacer la universidad nuevamente la llave de la solución del Puerto Rico al siglo XXI. Al día de hoy, el enfoque de la universidad nuevamente es para un empleo administrando el negocio de otro o para la exportación. Y la visión de Puerto Ricanos por Puerto Rico es abrir los espacios productivos para que la universidad empiece a integrarse, a coordinarse con los sistemas productivos de Puerto Rico. Gracias por ver el video.